¡Suscríbete al canal! Medio año fácilmente Siguiendo este tipo de consejos Y esta es la primera parte Tengo más de estos 5 consejos Pero eso será después y si les gusta este video Ahora, empecemos por el número 1 Partamos desde el hecho de que las barajas son de papel Aunque tengan un plastificado en la parte de enfrente y en la parte de atrás Son de papel ¿Qué es lo que más destruye el papel? Obviamente el agua El agua y la suciedad son los que van a ser los peores enemigos de tu baraja Y te cuento por qué El agua Principalmente por aquí ni por acá Sino porque si te llega a mojar de alguna esquina o de alguno de los bordes Las cartas están segmentadas en tres partes Que son dos capas externas Que son esta y esta de plastificado Las capas de papel obviamente Y en el medio tienen una especie de pegamento de color negro o gris El cual si se moja Va a ser notorio En los bordes de la baraja Haciendo que se vea mal Y ya esté marcada la carta Por así decirlo Y si solamente se te marca una Pues puedes quitarla Pero va a estar incompleta la baraja Además de que no solamente el agua de esa manera Sino que todo tipo de humedad Lo que va a hacer es que la carta se empiece a volver muy blanda O se endurezca dependiendo de qué es lo que le caiga Y la suciedad de cualquier cosa Lo que va a hacer es impregnarse en la parte del plastificado de la carta Que aquí se está viendo Esta como es una Bicycle Tiene Air Cushion Finish Lo que son unos como cuencos de aire Bueno unos cuencos en la carta que guardan aire Para que tengan mejor deslizamiento La suciedad quedará impregnada dentro de estos agujeritos Y lo que va a hacer es que Se tapen y se pegue mucho más la baraja Esta baraja como les había dicho en un video anterior Tiene más de 6 meses Y pues sigue haciendo abanicos decentemente Y obviamente El punto número uno es lavarte las manos Siempre que vayas a practicar Y secártelas bien porque si la mojas o la humedeces con el agua Pues es peor que te hayas lavado las manos Y como punto uno es que si vas a trabajar en una superficie como ya sea una mesa o cualquier otro tipo de superficie Tienes que supervisar que la superficie esté limpia Limpia El punto número dos La baraja No sé si se hayan dado cuenta que cuando la dejan en algún lugar después de usarla La baraja después de haberla tocado Adquiere una cierta temperatura Y si la dejamos así al aire libre Una de las cartas generalmente esta O las que están más arriba Cuando se enfrían tienden a doblarse hacia arriba Y es muy difícil Y muy tedioso Quitarle esa curvatura que se les genera a las cartas Cuando se dejan fuera de la caja Y quieres que no Si la vas dejando con diferentes cartas Se van a ir doblando Y eso no es bueno Además de que se endurecen un poco más por alguna extraña razón Que desconozco Si dejas las cartas fuera de la caja Por mucho tiempo después de haberlas usado Pues las cartas se empiezan a doblar Y se empiezan a poner un poco más rígidas Lo cual no es bueno, obviamente Ok El punto número tres Y uno de los más importantes Es que Utilicemos diferentes barajas Para practicar o hacer performance Esto por qué Porque las barajas Bueno Estos se verán puntos posteriores Después de utilizarlas mucho tiempo Aunque te hayas lavado las manos La piel de los humanos Tiende a Secretar Pues No sé Alguna especie de grasa Y esto es para lubricar la piel Y pues es natural Aunque te hayas lavado las manos Vas a sudar Y aparte El cuerpo Lubrica Entonces Tenemos que cambiar de baraja Cada vez que Sintamos que las cartas Ya están Un poco Pegajosas Y de esta manera Conservarlas un poco mejor A todas Ok Una baraja te puede llegar a durar Seis meses Si Pero si estás utilizando Pongamos Yo utilizo esta baraja un día Esta otra Y esta otra Si hacemos eso Las barajas Les van a durar Fácil un año Cada una Ya dependiendo de Cómo se sientan Cada que Quieran cambiar de baraja Eso ya Es cuestión de ustedes Ahora El punto número 4 Que también es importante Es que Por ejemplo Si tú eres cardist Puede que En algunos movimientos Dobles las cartas Por ejemplo En Springs Y Se les queda una curvatura Si la baraja La guardamos De esta manera Que es lo que va a pasar Si está caliente Y se seca Dentro de Bueno Se enfría dentro De la caja La baraja Va a Tener una especie De curvatura De esta manera Y se va a empezar A poner dura Lo que va a generar Que Por ejemplo No sé si les haya pasado Que presionan Una baraja Por el medio Y suena así Eso es lo que genera Que las cartas Adquieren ese Botón Por así decirlo Y aunque no Los vayamos a guardar Yo bueno Yo siempre Lo que hago es Hacer algún Movimiento Para desdoblarlas Y que sigan Como Siempre Ok El punto Número 5 Y este Tiene relación Con el Punto Número 2 Es que lo tengo Aquí anotado En una Tarjetita Por eso Estoy tardándome En leer Es que Cuando Tengamos una sesión Larga Con alguna baraja Antes de guardarla En la caja Obviamente También tiene relación Con el punto Número 4 Es que si está doblada La desdoblemos Un poco Y la dejemos Más o menos Cuadrada Ok Y Hagamos una extensión En mesa Lo más larga Que podamos Para que todas Las cartas O sea que tengan Una separación Más o menos Así Todas Y si no Pues podemos Dividir la baraja En dos Hacer una extensión Acá Hacer otra acá Y dejarla Unos minutos Así Esto porque Ok Como las manos Sudan Y secretan Grasa La baraja Tiende a empezarse A pegar Ok Con esto Lo que hacemos Es que se seque Y se enfríe Al mismo tiempo Pero Si la dejamos Mucho tiempo Así Las cartas Se van a empezar A doblar Y esto es malo Obviamente Pero bueno Esto es Antes de meterla A la caja Que va a ser Como su Pokebola De este pokemon Para que descanse Al extenderla Lo que vamos a hacer Es que se enfríe Y se seque Antes de Guardarla En la baraja Porque si la metemos Así directamente Como la tenemos Si puede que se enfríe Pero no se seca Y al no secarse Correctamente Las cartas Van a quedar Un poco Pegajosas Y A la larga Esto va a perjudicar Un poco Un poco más Que si hacemos Lo que les estoy diciendo Y pues bueno Realmente no hay Bueno En este video No hay más que Esos 5 puntos Si quieren La segunda parte Pues Suscríbanse al canal Denle like Comenten Si ya conocían Algunos de estos Si los han probado Y pruébenlos Y regresen al video A comentar Si realmente Les han Interesado Los han sorprendido No lo sabían Etcétera Comenten también Que otra cosa Quieren ver en el canal Ya están viendo Que Aquí todo Y si cumple Así que Hasta luego ¡Suscríbete!